Mira, no tengo mucha esperanza en este Chile, pero deseo que sea lo mejor. Siento que sea otra fecha que para mí es dolorosa, pero la vida está hecha de eso, de fecha y de fecha. Y recuerdo a mi hija con mucho dolor, como recuerdo a todos los compañeros caídos. Y mi deseo es que ojalá nunca más se vuelva a repetir. Y decirte por sobre todas las cosas que nos traen como delincuentes y fuimos los que salvamos a Chile. Tanto los que éramos de la resistencia como los compañeros que entregaron su vida. Y tal vez gracias a ellos nosotros estamos viviendo. ¿Qué diría Araceliú? Uy, Araceli. ¿Qué diría? Que haría la machaca. Uy, se escandalizaría Araceli. Se escandalizaría. Lo mismo el Pablo, todo. Yo creo que se escandalizarían de ver todo. Mira la palabra. Somos totalmente individualistas. Se perdió todo lo que era. Ay, mira, se me olvidan las palabras. La solidaridad. No somos solidarios. Somos más que solidarios, somos solitarios. Entonces, se perdió todo eso que en ese momento había. Y desgraciadamente se perdió entre los que siempre estuvo perdida, como también entre nuestros compañeros. Se perdió la solidaridad. Y nos convertimos en solitarios. Pero ojalá que eso pase, que sea solamente por el sistema que estamos viviendo. Ojalá que pase. Y decirte que la muerte de Pablo, de Araceli, de todo. Yo siento que siempre fue culpable la derecha. La derecha. Y la dictadura de Pinochet. Ellos son los culpables porque piensan que no hay culpables. Pero los ahí son todos ellos. La entrega de muchos compañeros. Y vuelvo a decir lo de Nertune. Me duele el corazón con lo de Nertune. Y más que nada deseo que ojalá nunca se vuelva a repetir toda la historia que vivimos. Aunque desgraciadamente en la historia de Chile ha ocurrido muchas veces. Tal vez nunca tan tremendamente como la que ocurrió en la dictadura de Pinochet. Porque desgraciadamente todos estos perros fueron a prepararse a la escuela de las Américas, en Panamá. Donde aprendieron a torturar. Y eso fue lo más espantoso. 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 Gracias.